Este año el sector Zona Franca espera cerrar con unos 12.500 millones de dólares en exportaciones. En lo que va de este año se han generado más de 12.000 nuevos empleos, sobrepasando la cantidad de plazas laborales proyectadas, afirma el miembro de ese sector. Eso se debe a que el problema que hay en Asia de la cadena de suministro, muchas marcas tienen productos de seis meses que no han podido ser transportados a Estados Unidos. Sin embargo, hoy las marcas están tomando la decisión que por Centroamérica, y especialmente también Nicaragua, ser un país que también está ampliando su empresa, se están también instalando nuevas empresas, han dado mayores órdenes de trabajo. Por eso es que nosotros habíamos dicho que para este año íbamos a crecer en 10.000 nuevos empleos, y hasta la fecha del día de hoy llevamos más de 12.000 empleos, que se han creado en el sector de Zona Franca, ya sobre cumpliendo un 2.000 empleos más de lo previsto. Y en exportaciones esperamos cerrar con 2.500 millones en exportaciones, esperando que para el próximo año se superen, porque las marcas van a pedir mayores órdenes de trabajo. Agrego que las exportaciones con Estados Unidos han disminuido, sin embargo, no registran afectaciones en el sector. Bueno, aquí en Nicaragua, creo que ya si lo vamos con la cuestión de alimentos, no afecta. En productos textiles, pues, lo que lo hemos dado cuenta, pues, es que tal vez algunas marcas han dicho, pues, que tal vez han disminuido, una disminución tal vez de un 20% de los órdenes de trabajo por este periodo de tres meses. Pero eso no va a significar, ¿verdad?, aquí en Nicaragua despido de trabajadores, sino más lo común, pues, que hay más o menos un 5% de rotación de los trabajadores que renuncian cada semana, después van a buscar a otra empresa y así, pues. Entonces, ese 5% de trabajadores, pues, que renuncian a la empresa es algo común, ¿verdad?, que se da, pues, cotidianamente, pues, en la empresa de Zona Franca, pues, y no lo que nosotros consideramos desempleo. Noticias 12, Darlen Tellez.